Autoridades en Palmira lograron la captura del presunto homicida del deportista olímpico Edwin Orlando Mosquera, integrante del Ejército Nacional. El asesinato del pesista ocurrió en el mes de diciembre del año anterior. En otro operativo, la policía incautó más de 10.000 gramos de oro, avaluados en mil millones de pesos. Las autoridades de Palmira lograron establecer el responsable del homicidio de Edwin Orlando Mosquera Roa, pesista olímpico del Ejército Nacional, dentro de un establecimiento público sobre la carrera primera con calle 33 de este municipio, el cual ocurrió el 2 de diciembre del año anterior. Esta captura se logró luego de dos meses de investigación por parte del grupo homicidio de la Sijín Palmira, mediante entrevistas a testigos, retratos hablados, reconocimiento en álbum fotográfico. Se logró identificar el responsable de este hecho, un hombre de 40 años, quien se encontraba con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. El día de los hechos, gozaba del permiso otorgado de 72 horas por un juez. Esta persona se encontraba comiendo y observa que el soldado confunde a su compañera sentimental con una amiga y la abraza. En ira de este hecho, esta persona deja a su compañera sentimental en determinado sitio y regresa con arma de fuego y última al pesista olímpico. El día de notar que el homicida purgaba una pena por el delito de homicidio. La Policía Nacional logra este resultado gracias a la información aportada por la ciudadanía e invita a la comunidad a seguir denunciando. Esta persona fue presentada en audiencia de control de garantías para la imputación de cargos por el delito de homicidio. Mediante control a vuelos charter, se realizó la expresión a una aeronave en la cual viajaban dos personas integrantes de una empresa de seguridad privada procedente del municipio de Guapicauca. Estas personas custodiaban una tula donde se halló en su interior 10.790 gramos de oro, avaluados en 1.000 millones de pesos, por lo cual se procedía a realizar la incautación y dejar a disposición de la autoridad competente, ya que estos no portaban la documentación que acreditara la legalidad del producto incautado. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.